Los próximos días, 18, 19 y 20 de junio, el recinto ferial de Guadiaro acogerá pocas jornadas antes de la Feria de la Barriada, el primer torneo 3x3 de baloncesto, una cita que está organizada por el Ayuntamiento de San Roque con la colaboración de Grupo Amigos del Básquet del Valle, la Comisión de Fiesta de Guadiaro y Multimedia. El torneo del hermano menor del baloncesto consiste en la disputa de partidillos a una sola canasta entre dos equipos conformados por tres jugadores. Tendrá formato de liguilla a disputarse los días 18 y 19 de junio a partir de las 20-30 horas. Terminada la primera fase de liguilla entre grupos, los primeros clasificados de cada categoría se enfrentarán el 20 de junio en semifinales para dilucidar el ganador final. Entre tanto, tendrá lugar un atractivo concurso de triples. Para participar en el torneo 3x3, la organización ha establecido que al menos dos jugadores por equipo deberán estar empadronados en el municipio de San Roque. Por otro lado, para hacer más atractivo el campeonato, la cita contará con 10 equipos que formarán dos grupos de cinco. El precio de la inscripción es de 20 euros por equipo y se podrá realizar en la Administración de Loterías de Guadiaro hasta el próximo viernes 14 de junio a las 12 horas. Habrá impresionantes premios para el equipo ganador, su campeón, mejor jugador del torneo y el vencedor del concurso de triples.